Ese plan de mitigación no son las obras definitivas, son las obras necesarias para ayudar a que aguante la ciudad hasta que lleguen estas obras del plan director de agua y de saneamiento. Te diría de lo que pude ver con ella, que lo más auspicioso es lo que manifestaron de nación en lo que tiene que ver con el plan director de agua y de saneamiento, de la... o sea, ya viven, ya se abrió la licitación para contratar a las consultoras, de la necesidad de acelerar todos los trámites porque quieren empezar lo antes posible con las obras. Pero entonces, bueno, lo que se habla es que para ser el plan director están planteando en hacerlo este año y terminarlo este año para acelerar todos los pasos para empezar, si se puede, el año que viene con estas obras importantes. La situación esta de colapso que tiene la ciudad en las calles, entonces, hasta el año que viene no se vería mitigada. Es que, como le... y por ahí no le gustó al ingeniero Rojo, como había dicho el otro día, estos parches, que en realidad son obras que son necesarias, pero son medidas de mitigación. Las medidas de mitigación no son las medidas definitivas, son medidas que te ayudan a tratar de atemperar. El principal tema es que para ir tomando esas medidas, para que se empiece a notar algo, se necesita mucho recurso. Se está viendo, bueno, de qué manera tomar esas medidas para, como decimos, estirar lo más posible para tratar de que sea lo más aguantable, no vamos a decir vivible, porque sabemos el estado deplorable que tiene la ciudad, pero es una cuestión de una inversión muy grande y que no se arregla simplemente con medidas muy chiquitas, porque no estamos hablando de un sector de la ciudad. Cuando uno mira el mapa de reclamos que tiene la ciudad por agua y cloacas, no hay un barrio que tenga más o menos, no hay una cuadra que no tenga reclamos de la ciudad de Santa Rosa. ¿Usted tiene que pedir adelantos para poder soportar el gasto de los salarios? ¿Y los funcionarios cobraron? Cobró desdoblado, cobraron los empleados municipales, en donde para poder afrontar el pago de los sueldos tuvimos que pedir el adelanto de coparticipación de dos días, o sea, porque uno te informa lo que vas a cobrar, creo que los empleados le pagamos el lunes o el martes y adelantaron, no me acuerdo si la del miércoles o la del jueves, que se sabía, para poder llegar, para poder cubrir el pago de los sueldos de los empleados. Pero los funcionarios, si no me equivoco, todavía no se pagó porque no estaban los recursos. ¿Y el mes que viene va a ser conflictivo con los aguinaldos? No sé si va a ser, o sea, va a depender cómo vayan moviéndose los números y bueno, y vamos a acudir nuevamente al pedido de adelanto de coparticipación a la provincia para poder afrontar el aguinaldo. ¿La aprueban el aumento a la empresa Autobuses Santa Fe? ¿A cuánto se va el boleto? Lo que se aprobó en el Consejo Deliberante es que para la estructura de costo de la polinómica se puedan utilizar los índices a un promedio de los de Buenos Aires y de San Luis. En eso ahora está analizando Hacienda la estructura de costo, Autobuses Santa Fe pedió un incremento algo así del 36% del valor del boleto y bueno, vamos a ver cuál es la estructura de costo que nos está dando con estos indicadores. ¿Cómo va a influir este anuncio del Gobierno Nacional de aumentar los subsidios para que la gente que no es de Buenos Aires también tenga un transporte subsidiado? En esto está incluido también porque lo que se incrementó el subsidio es para cubrir el costo del aumento del sueldo de los choferes y del aumento del costo del combustible. Lo que no quedó cubierto por ese incremento del subsidio son los mayores costos que tienen que ver con el tema de las unidades, la parte mecánica, el mantenimiento, o sea, todas esas cuestiones, pero el resto está cubierto y por eso ahora tenemos que ver bien cuál va a ser el valor al que se lleve vinculado a esto.